Música Detienen a Alonso Ancira, dueño de AMSA en España. Se registran dos robos durante el día en la ciudad de Piedras Negras. Hombre es arrestado en poder de dos autos robados, intentaba entrar a Piedras Negras por el puente internacional número 2. Acusados de fraude en tarjetas pagan de 5 a 30 mil pesos para quedar libres. Roban camioneta en un rancho ubicado sobre el antiguo camino a Ubalde. Falta de agua fue por vicios ocultos encontrados en reparaciones. Así lo dio a conocer Cimas. Cimas y municipio llevan pipas de agua a la colonia, gobernadores. Toma PRONIF caso de accidente de menor en guardería Bambinos. Esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. Quédese con nosotros. Música 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos ya a Telezócalo Nocturno. Nosotros estamos ya más que listos para darles a conocer la información más importante que se ha registrado hasta estos momentos, no solamente en Piedras Negras, sino también Cinco Manantiales y el sur de Texas. Lo invitamos a que permanezca con nosotros y también darle la bienvenida a mi compañero Paco Juaristi. ¿Cómo estás Paco? Muy buenas noches. Laura, muy buenas noches, es un gusto acompañarte hoy día 28 de mayo de 2019 en esta edición de Telezócalo Nocturno. El día de hoy estamos muy contentos de que nos acompañen, muchas gracias por la preferencia. Y pues buenas noches, tenemos mucha información el día de hoy. También los invitamos a todos ustedes a que se comuniquen a través de nuestro WhatsApp. Tenemos nuestro centro de mensaje de WhatsApp, que es el 878-122-2222. Háganos el favor de comunicarnos a través de WhatsApp cualquier denuncia, cualquier comentario. Y también a través del teléfono del estudio, que es el 78, va a aparecer en pantalla, es el 78-228-15. Nos pueden marcar a través de ese teléfono. Y nuestras redes sociales también nos pueden ver a través de la plataforma Facebook. Nuestro Facebook es Super Channel 12. También nuestra cuenta de Instagram, que es la de Super Channel 12. Y nuestro Twitter, que es Super Channel-12. A través de todas estas plataformas nos pueden ver y también nos pueden sintonizar a través de Recuerdo, nuestra estación de radio de Recuerdo, y recuerdo que es 96.7. Y también nos pueden ver a través de nuestra página de Internet, que es Super Channel 12. Ahí están todos nuestros medios de comunicación, nuestros contactos, para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos dé a conocer cualquier comentario, sugerencia, denuncia ciudadana, cualquier situación que se esté registrando allá en su sector, acá en Piedras Negras. Vámonos al pronóstico del tiempo con nuestra compañera Vivian Luna, que ya está más que lista con la información del pronóstico. Muy buenas noches, Vivian. Adelante. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 33 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. En la región sur central de Texas, el termómetro marca una temperatura actual entre los 30 y los 35 grados. Probabilidad de lluvia para la región de San Antonio, también para Ubalde y Crystal City en un 20% durante las siguientes horas. En la región norte de Coahuila, el termómetro marca una temperatura actual entre los 35 y los 37 grados para las regiones Carbonifera y también los 5 manantiales. El día de mañana esperamos temperaturas máximas alrededor de los 32 y los 39 grados, casi 40 grados en la región Carbonifera. Estarían presentándose en la región norte de Coahuila durante el día de mañana. Esta noche en Piedras Negras y Golpas esperamos temperaturas mínimas alrededor de los 25 grados, sin probabilidad de precipitación y vientos con una velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. La condición de cielo parcialmente nublado para Piedras Negras durante esta noche. El día de mañana miércoles esperamos una máxima en los 37 con la condición de calor o índice de calor de hasta 40 grados. Un día caluroso para Piedras Negras con probabilidad de lluvia en 0%, la probabilidad de vientos con una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora y la condición de cielo mayormente nublado. Durante la noche del día de mañana esperamos una temperatura mínima en los 24 grados y aparece ahora sí la probabilidad de precipitación en un 20%, vientos en calma durante la noche del día de mañana miércoles. El resto de esta semana esperamos temperaturas máximas alrededor de los 35 grados para este próximo fin de semana. Hay que hacer hincapié que para este viernes continúa la probabilidad de lluvia en un 20%, se disipa para los días sábado y domingo. La temperatura mínima se mantendría alrededor de los 24 grados y la próxima semana, los días lunes y martes, iniciamos con temperaturas máximas alrededor de los 35 grados y la temperatura mínima alrededor de los 24 sin probabilidad de lluvia. Es la información del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con la actualización, así que no le cambie. Mi care presentó El pronóstico del tiempo 8 de la noche con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 33 grados centígrados y usted se está preparando para ir a la vecina ciudad de Igolpas, Texas, a realizar algunas compras, efectuar pagos, tal vez un imprevisto que lo obligue a cruzar a los Estados Unidos. Ahí están las imágenes a través de nuestras cámaras de Super Channel instaladas sobre el cruce 1. Todo parece indicar que el flujo vehicular se encuentra pasando rápidamente y este se encuentra poco menos de la mitad del cruce internacional número 1, así que usted posiblemente pase entre unos 10 y 15 minutos. Mientras tanto, el puente internacional número 2 se encuentra despejado, libre de tráfico vehicular. Esta es la mejor opción si usted tiene un poco de prisa para estar allá en la vecina ciudad de Igolpas, Texas. Ahí están los puentes internacionales. En esta tarde usted decide por dónde pasar. El tipo de cambio con muchísimo gusto también se lo damos a conocer. Hoy se coloca a la compra en los 18 y a la venta en los 18, 25 pesos. Una información que está acaparando no solamente medios de comunicación nacionales, sino también internacionales. Es el siguiente que le voy a dar a conocer. Se trata de que en la isla de Mallorca, allá en España, fue detenido Alonso Ancira Elizondo. Él es presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, la empresa siderúrgica integrada más grande del país que tiene sus oficinas centrales en Monclova, Coahuila. La detención se ejecutó después de que un juez federal en México emitió una orden de aprehensión en su contra y otra para el exdirector general de Pemex, que estuvo durante el periodo del 2012 y 2016. Se trata de Emilio Lozoya Austin. Ancira Elizondo es uno de los hombres más importantes y reconocidos en el empresariado coahuilense y se ubica en la lista de los 300 líderes de México. La empresa que dirige logró facturar, tan solo el año pasado, 31,798 millones de pesos. Como parte de una investigación por el delito de lavado de dinero, el día de ayer, lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y dirigida por Santiago Nieto, ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Altos Hornos, así como del propio Lozoya Austin. Buenas noches. Y pues con más información referente a este mismo tema de Altos Hornos de México, el presidente del Congreso de Economista, René Ramírez, dio a conocer que el gobierno federal no tenía en conocimiento lo que significaba realmente parar una empresa como lo es Altos Hornos de México. Vamos a ver los detalles de la noticia. El presidente del Colegio de Economistas de la región, René Ramírez Villarreal, declaró que el gobierno federal no midió las afectaciones que puede ocasionar a la economía del Estado y del país el congelar cuentas a una empresa como es AMSA. Estableció que una medida tan drástica sin duda afecta a la industria de la transformación como es el acero, lo que provoca reacciones en todo el mercado, ya que la entidad es una de las tres que producen este material. Puntualizó que hablando de la situación de la región centro, hay que tomar en cuenta que esa empresa ofrece actualmente más del 30% de los empleos, por lo que miles de familias dependen de ello. Claro, yo creo que cuando afectas a una industria de la transformación como es la industria del acero, provocas reacciones en toda la industria, ya que muchas ramas de la industria de manufactura dependen de ellas mismas. Y si hablamos de una empresa como AMSA, que es una empresa coahuilense de Monclova, de la región centro aquí de Coahuila, tan importante que más del 30% de los empleos generados en esa región provienen de estas empresas, repercute más para Coahuila. En este sentido, pues bueno, si en qué lugar estamos como industria acerera en México, pues ante una economía abierta, ante una economía competitiva y global, vemos que México produce cerca de 20 millones de toneladas al año, 5 millones son exportación, estamos entre los primeros 15 países productores del mundo, y eso que nada más tenemos el 50% del mercado, ya que China ocupa el otro 50%, que estamos constantemente, es esta industria, peleando contra el acero chino, contra los aranceles, para ser un poco más competitivos, y creo que estas medidas un poco drásticas por parte del gobierno federal, repercuten de manera muy muy negativa a lo que esperan los industriales del país. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Sin duda, Paco, pues después de esta noticia, ya lo comentábamos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues bien ahora sí que la incertidumbre, la duda de qué es lo que va a pasar posteriormente a esta acción que se ha tomado, y seguramente quienes también quizá tengan miedo y desconocimiento del tema son los propios trabajadores para pensar qué es lo que va a pasar o en qué posiblemente pudiera afectarles a ellos directamente. Así es, Laura, como bien lo dices tú, los trabajadores, hay mucha incertidumbre, yo creo, dentro de la empresa misma de Altesornos de México, pero también fuera de ella, porque lo que significa un paro, ahorita lo decía el especialista René, el especialista en el tema, pues no sabemos qué es lo que significa que AMSA quede parado, o sea, es la empresa productora de las más importantes, no nada más que representan al Estado de Coahuila, sino también internacionalmente y nacionalmente, entonces que una empresa de tal magnitud quede detenida, pues significa grandes cosas, y también lo que representa que el gobierno federal esté haciendo este tipo de detenciones, de congelaciones de cuentas y deteniendo a empresarios de tal importancia, creo que es un mensaje claro y directo del gobierno federal también, Laura. Totalmente, sin duda nosotros estaremos dándole continuidad, seguramente a este caso, por lo pronto dejemos que las autoridades, Paco, sean quienes se hagan a cargo de esta situación, por lo pronto, bueno, pues ya fue detenido Alonso Ancira, le repito, dueño de AMSA, fue detenido allá en España. Ocho de la noche con 13 minutos y la temperatura en los 33 grados centígrados, en otro orden de ideas, decirle que un menor de tan solo 18 años de edad es investigado por la Fiscalía General del Estado al tener una denuncia por abuso sexual en agravio de una menor de edad. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer que se consignó a un menor de 16 años por la posesión de arma blanca, sin embargo, presenta una denuncia en su contra por el motivo de abuso sexual en agravio de una menor de 15 años en hechos ocurridos en la colonia Coros. Efectivamente, se presentó lo que es una denuncia por parte de los padres de una menor en relación a un delito de abuso sexual, en donde se está integrando la carpeta de investigación y en su momento está llegándose datos de prueba para la identificación y localización de dicha persona. Esta persona, al parecer, también es menor de edad. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Estos hechos ocurrieron en una colonia de aquí del municipio, donde se está llegando y se están solicitando todos los datos de prueba, como son criminalísticas de campo, en el lugar donde fue cometido este hecho. Y en su momento se solicitará lo que es el mandamiento judicial ante el órgano jurisdiccional. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Ocho de la noche con 14 minutos, 33 grados centígrados. Fueron dejados en libertad los tres personas acusadas de defraudar a más de 50 personas tras los pagos, tras un pago de indemnización. Vamos a los detalles. Iván N., Edson N., Edwin N. y Gabriela N., acusados de defraudar a cerca de 50 personas con viajes falsos y cargos a sus tarjetas, obtuvieron su libertad al pagar cantidades desde 5 mil a los 30 mil pesos a los afectados que acudieron a presentar la denuncia formal sobre los hechos. La información con el coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro de León Mendoza. Así es, se presentaron lo que son unas querellas por parte de personas afectadas por un delito de fraude, en el cual ya se habían realizado hechos depósitos, por lo que acude lo que es el representante legal de dicha persona moral, en donde se manifiesta que es una empresa seria y que no hay ningún problema por llegar a hacer un acuerdo reparatorio en donde cada una de las personas se les entregó y se les reparó lo que es el daño, realizando dichos acuerdos reparatorios en lo que es la maldición penal. ¿A cuántas personas fueron las que se arregló? Aproximadamente tenemos aquí a cinco personas. ¿Al llegar al acuerdo, qué es lo que va a pasar? En su momento se da reparado el daño y se determina un nuevo ejercicio de la acción penal en dichas carpetas. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho de la noche, 16 minutos. Pues vamos a una pequeña pausa, continúenos viéndonos por favor, porque tenemos mucha información. Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Baja California somos el segundo lugar en generación de empleos en la frontera norte y uno de los seis estados con mayor inversión extranjera directa. Y en Puebla somos el estado que más avanzó en infraestructura y calidad educativa. Además, facilitamos la apertura de miles de empresas. Esa es la forma de gobernar del par, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel, cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Cerveza es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Tener a trabajo, eso es un hecho. Y cerveza. Además, hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza. Es un hecho. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. El pasado sábado 25 de mayo dejó de existir, a la edad de 89 años, la señora Tolentina Casas Pérez. Con profundo dolor le participan sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Su cuerpo estará siendo velado el miércoles 29 de mayo a las 8 de la mañana en Funerales González. Y el jueves 30 a las 12 del día se oficiarán servicios religiosos en Divina Providencia de la Colonia Guillén. Después será sepultada en el Panteón Jardín Los Ángeles. Descanse en paz, la señora Tolentina Casas Pérez. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad. Con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. ¿Cuántas veces has oído? Ponte el cinturón. ¿Cuántas veces has oído? Deja el celular. O que si tomas alcohol no debes manejar. Hasta que una tragedia pueda pasar. No te pases. Baja la velocidad. No te pases. Descansa en tu seguridad. Tres segundos distraídos, ¿sabes lo que puede pasar? Por tu seguridad y la de los demás, no te pases. Piedras Negras es tu ciudad. No te pases. Baja la velocidad. No te pases. Descansa en tu seguridad. Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 20 minutos y la temperatura en los 33 grados centígrados. Continuando con más de la información, darle a conocer que se suscitó un robo allá en la colonia Los Montes, los amantes de lo ajeno, pues lamentablemente robaron 1.300 pesos y lo hicieron con violencia. Dos ladrones con arma blanca en mano asaltaron un negocio de venta de cerveza de la cadena Tecate 6, en donde lograron llevarse la cantidad de 1.300 pesos en efectivo. El asalto se reportó alrededor de las 2 de la tarde en la calle Sierra de la Encantada, en la colonia Montes, donde dos sujetos, uno con cuchillo y otro con un machete, amagaron a la dependienta de nombre Julia, que por temor a sufrir alguna lesión, entregó el dinero de la caja registradora. Al lugar, arribaron elementos de la policía municipal, así como Fuerza Coahuila y también elementos de la Fiscalía General del Estado, para tomar los datos de lo acontecido y poder conseguir una descripción que llevara a la búsqueda y captura de los delincuentes. Los elementos de la policía montaron un operativo por el sector para dar con los responsables, sin embargo, desafortunadamente no se logró ubicarlos. Para Super Channel 12, informa Mario Alvarado. Ocho de la noche, 21 minutos. El día de hoy, una noticia muy lamentable. En la colonia Las Cumbres, el día de hoy, un taxista realizando sus labores, el taxista de nombre Eduardo Durán, murió de un infarto fulminante. Vamos a ver los detalles. Desafortunadamente, esta tarde, un hombre, quien circulaba en su taxi en compañía de su familia en el cruce de Tíbet y Paricutín de la colonia Cumbres, murió al descender de su unidad. El ahora oxiso de nombre Eduardo Durán, iba en su vehículo junto a su familia. Regresaban de una farmacia similares, donde le comentaron que fuera al Hospital Salvador Chavarría para que le brindaran una mejor atención. Sin embargo, al dar la vuelta a la manzana para dejar a su familia, este hombre descendió de la unidad, perdiendo el conocimiento repentinamente, quedando en el suelo a un costado de la unidad de taxi. La familia llamó rápidamente a los servicios de emergencia y elementos de Cruz Roja arribaron al lugar para desafortunadamente dar la noticia que esta persona ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado por la Policía Preventiva Municipal a la espera de la llegada de la Fiscalía General del Estado para dar fe de lo sucedido y ordenar el levantamiento del cuerpo para una necropsia de ley y saber con exactitud los motivos de la muerte de esta persona. Un juez penal vinculó a un mes de prisión a Iván Rodríguez y Zárez Rodríguez, acusados de robar con violencia a una mujer la semana pasada en el Bordo Sur Libramiento Zeta Martínez, donde se llevaron dinero en efectivo tras amagar a la mujer con arma de fuego. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, nos informa. Así es, se llevó lo que es la audiencia inicial en contra de las personas del sexo masculino, los cuales se les sigue dicha causa penal por lo que respecta al delito de robo con intimidación con armas, en donde se les vincula proceso y se solicita como medida a cautelar lo que es la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se solicita lo que es el plazo de cierre de investigación, el cual se concede por un mes, por lo que se encuentra ya en esta etapa la dicha causa penal. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho de la noche, 24 minutos y con información de Eagle Pass. Se registró el día de hoy ahora un robo en un rancho. El sheriff del condado de Maverick busca a los responsables. Vamos a ver los detalles. Amantes de lo ajeno robaron una camioneta de un rancho que se localiza a un lado del camino antiguo a Ubalde, dentro del condado de Maverick, durante este fin de semana. El reporte fue hecho por el propietario, quien dijo a oficiales del sheriff que acudieron a esa zona, que su vehículo es una Pick-Up Ford F-250 modelo 2016. De acuerdo al sheriff Thomas Merber, los datos característicos de la unidad han sido incluidos en el sistema para que comience su rastreo. El rancho se localiza en el camino 481 y es el segundo robo que ladrones cometen a este tipo de lugares, aprovechando que están a las afueras y lejos de alguna zona residencial. El anterior se registró en una propiedad del OV-480, de donde se llevaron armas de fuego, hasta ahora no localizadas. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Informarle también que un hombre fue arrestado en poder de dos vehículos robados cuando intentaba cruzar hacia Piedras Negras. Un hombre que intentaba introducir dos autos robados hacia Piedras Negras fue detenido por agentes de aduanas y protección fronteriza instalados en el Puente Internacional Nº 2 el pasado domingo, cerca de las 11 de la noche. El informe que reveló la policía indica que los agentes que mantenían vigilancia en el cruce señalado abordaron al conductor de una unidad Chevy Tajo 1995, identificado como Andrés Félix Carrillo, al que pusieron bajo custodia porque revisaron los datos del vehículo y descubrieron que tenía reporte de robo en Fort Worth, Texas. Con esta unidad remolcaba una camioneta GMC 1990 Sierra Color Negra, que luego de una investigación también descubrieron que era robada. El caso se les turnó a los detectives de la policía, quienes elaboran la investigación referente al robo de los dos vehículos. Además, la policía, a través del vocero Humberto Garzai, informó que el sujeto también fue encontrado en poder de 28 gramos de metanfetaminas. Los cargos que le llevaron a ser presentado ante un juez de paz son de posesión de dos cuentas de uso no autorizado de vehículo, así como por posesión de sustancias controladas, por lo que recibió fianza de 30 mil dólares. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Con información del famoso cocodrilo que se ha hecho viral a través de las redes sociales, el día de hoy las autoridades americanas, las autoridades texanas, dieron a conocer que el cocodrilo no será capturado porque este se encuentra en su hábitat natural. Vamos a los detalles de la información. Autoridades de Parques y Vida Silvestre de Texas en esta región informaron que el cocodrilo o caimán visto desde la semana anterior entre ambos puentes internacionales no será capturado porque está en su hábitat natural. Sobre el tema, James Hadcock, quien está encargado en esta zona del departamento, en mención declaró que, de hecho, existen más ejemplares que podrían estar río arriba en áreas más profundas. Alladió que con la crecida del caudal que en semanas recientes registró el río, es posible que la corriente haya arrastrado a este animal, que en los últimos días ha sido avistado específicamente en este punto por quienes cruzan sobre el puente 1. Lo que sí hizo es recomendar a las personas que tratan de cruzar ilegalmente a Estados Unidos a que no lo hagan por el peligro que representa. A quienes acuden a pescar también deben extremar precauciones. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Pues entre que piensan las autoridades entre capturarlo o no capturarlo, Paco, yo pienso dos cosas. Una, que este cocodrilo ya se hizo como turístico. Ya mucha gente, de hecho, cruza hacia Eagle Pastejas nada más para ir a la guardarraya y tomarle fotografía y video. Me consta, me consta, me consta porque la otra vez iba yo pasando y vi cómo la gente se detenía y se regresaban. O sea, no se iban hasta Eagle Pastejas, Paco. Caminaban hasta ahí, hasta la guardarraya y tomaban fotos y se regresaban. Oye, qué cosas. Y también he escuchado por ahí que luego dicen, no, es que es un robot. También dicen eso. Para todas esas personas que dicen que es un robot, pues a ver, hay que acercarse al cocodrilo a ver si es cierto que es un robot. Se han dicho muchas teorías, ¿no, Laura? Dicen también que es una hembra y que por ahí anda el macho y que ahí andan las crías y, bueno, y el otro punto que también iba a comentar, dicen que también es una familia completa de cocodrilos. No sé, tendríamos que hacer una investigación muy minuciosa. No sé, no sé, no sé cómo distinguir un cocodrilo hembra y macho. Pero lo que sí sé, el otro punto que les quería comentar es que también son animales terrestres, Paco. Así es. Entonces, no sabemos hasta qué punto este animal podría tocar tierra, ya sea de Igolpas, Texas o del lado del paseo del río, que creo yo que tenemos más peligro nosotros porque está un paseo del río muy cerca al río. Claro. Vaya, hay gente que todos los días va ahí, acude a hacer ejercicio, va con la familia a pasear y estos animales, hasta donde yo sé, son muy rápidos, son veloces. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá que ahí... Ese es un punto muy importante lo que estás diciendo porque puede llegar a ser un peligro para todas las personas que van a hacer ejercicio o a caminar o a pasear incluso. No, sí, porque podemos verlo, podemos ver la noticia como muy sencilla, como que, bueno, un cocodrino en el agua, pero luego vienen las otras historias, las historias que no esperábamos. Entonces, mientras son peras y son manzanas, ciudadanos negropetenses mejor absténganse de ir a tomar fotografías ahí al paseo del río, no se arriesgue. Y si meramente quiere tener un video o una fotografía, Paco, pues hacerlo desde el Puente Internacional número uno, ¿no? De lejitos. De lejitos, para evitar accidentes. Ocho de la noche con 30 minutos. Nosotros tenemos más información, pero antes tenemos que hacer una breve pausa y volvemos. No le cambie. No le cambie. Lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho, o la ingeniería en procesos de manufactura, en sistema escolarizado y sabatino. Vocación Vizcaya. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Sedena y el municipio de Piedras Negras te invitan a la campaña Canje de Armas 2019, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal, por un municipio más seguro. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Ya estamos de vuelta. Mil gracias por su preferencia. 8 de la noche con 32 minutos y la temperatura en los 33 grados centígrados. Para quienes nos escuchan a través de su radio, decirle que la ProNIF está investigando el accidente que sufrió una menor de edad en una guardería local. Así lo declaró la licenciada Minerva Godina. La Subprocuraduría Regional para los Niños, Niñas y la Familia a cargo de Minerva Godina Young tomó conocimiento del caso de la niña que sufrió un accidente en la guardería Bambinos desde el momento en que se emitió el reporte y se le ha estado dando seguimiento, declaró la titular de la dependencia. La licenciada Medina Young destacó que la intervención de la ProNIF será en el sentido de solicitar la información que se requiera para descartar una posible omisión en el cuidado de la pequeña de menos de cuatro años. La licenciada Godina Young indicó que se habrán de girar oficios a los responsables de la guardería al margen de la investigación que se tiene que efectuar por parte de la policía especializada, siempre tomándose en cuenta que la atención de los niños resulta complicada. Acudimos al mismo hospital a tomar conocimiento. La niña tuvo por ahí lo que es su tratamiento por la cuestión de la lesión que presenta y bueno, pues ya nosotros haremos lo correspondiente en relación a solicitar la información y verificar si hay alguna omisión en el cuidado por parte de la guardería. Sí, así es. Se realiza una investigación como por omisión de cuidados normal, acude la policía, giramos los oficios, esperamos la información y bueno, como Procuraduría Garante de los Derechos de los Niños, lo que podemos hacer nosotros es una recomendación. Entendemos, verdad, que la cuestión del cuidado de los niños es un poquito complicada, entonces sí debemos de poner mucha atención. La mamá también ya estuvo aquí con nosotros, le dimos la atención que obviamente requiere la madre de la niña y bueno, vamos a estar al pendiente y de la mano también para lo que la señora requiera. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Paco, y es que hablar de cuidado de niños es un tema, siempre creo que va a ser un tema delicado porque finalmente se trata de niños que por su naturaleza siempre van a estar moviéndose de un lado a otro, van a jugar, van a aventarse, van a morderse, pueden pasar un sinfín de cosas. Aquí lo importante es que ya se llegó a un acuerdo entre la estancia y la madre de familia, ya la estancia pues dio cumplimiento con su seguro médico de gastos mayores, ya se atendió a la niña, ya está comiendo bien y pues ya se descartaron, pues, por ejemplo, la primer versión, Paco, de que se presumía que la niña había caído de una cama cuando no era así, incluso en la estancia pues no se cuenta con camas, se cuenta con, ahora sí que con colchonetitas pequeñas donde ahí descansan los pequeños después de comer, vaya y se toman su siesta. Aquí lo importante es que la PRONIF pues obviamente tiene que hacer su chamba, tiene que hacer su trabajo nada más para dar seguimiento y que este caso pueda quedar cerrado y que ambas partes pues queden, ahora sí que favorables, ¿no? Así es, Laura, pues yo creo que eso es lo más importante, como bien lo dices tú, pues que se llegue a un acuerdo entre tanto la institución educativa con los padres de familia y pues como dices también, ¿no? Los niños siempre van a andar muy inquietos, entonces tiene que haber un buen acuerdo tanto por la institución educativa que es la que se encarga de educar y de cuidar a los niños como los responsables y los padres de familia, ¿no? Los padres de familia. Sí, no, y que la estancia, hay que reconocerlo, la estancia cuenta con su seguro de gastos médicos mayores y respondió tal efecto, tal situación se estaba registrando con esta pequeñita, entonces ahí, bueno, pues ya finalmente la PRONIF solamente estará dándole seguimiento a esta situación para que tanto estancia y mamá y papá pues queden contentos con este caso. Y bueno, ya son las 8 de la noche con 37 minutos, 33 grados centígrados y con más información el día de hoy, el gerente de CIMAS, Teodoro Rodríguez, dio a conocer y atribuye a vicios ocultos todas esas fallas en la reparación de la fuga que dejó hasta 70 colonias sin agua. Vamos a ver los detalles y qué nos dice el gerente Teodoro Rodríguez. Luego de más de 60 horas sin servicio, la madrugada de este martes empezó a normalizar el abasto de agua potable en cerca de 70 colonias que desde el domingo pasado se vieron afectadas por la reparación de una fuga en el libramiento perestreviño. El gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, Teodoro Francisco Rodríguez Bermea, aseguró que era un trabajo de 6 horas que se prolongó por diversos vicios ocultos que se encontraron al hacer las excavaciones en el lugar. Entre dichas deficiencias estaban que las líneas no se encontraban alineadas una con otra, lo que provocó que la presión generara varias rupturas más, obligando a los trabajadores de la paramunicipal a laborar por más de 36 horas continuas. Nos encontramos que son líneas muy dañadas, que tienen mucho tiempo y el problema es que no estaban alineadas de cuenta las conexiones. ¿Qué hicieron? A la hora que tronó la línea, cambiar un tubo no fue tan sencillo. Nosotros normalmente hubiéramos tardado 6 horas. Lo que pasa es que las conexiones donde estaban, unas estaban diferidas casi un metro. Entonces, tienes que meterlo con la retroscadora, forzar los tubos, meterlos forzados y si ven ahorita, tienen unos postes de fierro para que no se muevan porque sigue estando muy débil. Entonces, al hacer todo eso, vemos que en otras partes hay otros daños y pasa como en un carro que te hagas antiguo que tiene dañada una pieza y a la hora que le quitas esa pieza resulta que hay otra y otra. Entonces, nosotros sí, está pronosticado terminar, cambiar un tubo en una fecha que era terminar a las 1 o 2 de la mañana. Pero lo que no teníamos era encontrarnos todo lo que nos hallamos de detalles abajo en las instalaciones. Sin embargo, Teodoro Rodríguez reconoció que se trata de una reparación de carácter temporal a dicho problema, toda vez que es muy probable que se pueda volver a presentar una fuga en algún tramo cercano de la misma. Aseveró que se buscará sustituir dicha tubería hecha de asbesto por una de metal y que sea fabricada bajo las especificaciones técnicas de ese tramo, acción que forzosamente se tendrá que hacer en otros tramos y otras líneas. No, mira, estos trabajos los estamos viendo nosotros, son provisionales ahorita. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar, queremos meter tubería de fierro, vamos a hacer, ahorita vamos a hablar, estamos hablando con una persona aquí que tiene un negocio de tuberías para que esa tubería, que es una desviación que habían hecho las otras personas y hicieron varios codos y tomas, que nos las hagan en una sola pieza y evitar eso. Pero esto es en una parte de la ciudad. Desgraciadamente ese tramo, te puedo decir que estamos hablando de 20 metros, pero si hablamos de que tenemos kilómetros en la ciudad, imagínate el riesgo y lo vulnerable que estamos en toda la ciudad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ante esta situación, son las 8 de la noche con 40 minutos, ante esta situación que se registró este fin de semana en Piedras Negras y que afectó todavía el día de ayer a poco más de 60 colonias, el municipio de Piedras Negras, Paco, y el Cimas propiamente acercaron una pipa de agua a la colonia Gobernadores, en donde incluso hasta en estos momentos en nuestro centro de mensajes nos indican que aún están sin el servicio de agua. Entonces, por lo pronto, tomó estas medidas de manera coordinada el organismo, el Cimas y el municipio de Piedras Negras para dar abasto de agua a los colonos del sector Gobernadores. Esto mañana, el departamento de Cimas envió en apoyo a las familias de la colonia Gobernadores dos pipas para distribuir agua potable en los domicilios. La idea consistía en que los vecinos fueran con algún envase, bote o al momento de pasar por sus casas podían rellenar su tinaco con agua. Fue alrededor de tres horas las que estuvieron estas pipas, una de 30 mil litros que estuvo en la palaza principal de esta colonia y otra de 8 mil litros apoyando con el vital líquido pasando calle por calle, ya que por trabajos que se estaban realizando las 24 horas del día en reparaciones, el servicio había estado suspendido por tres días aproximadamente. Esta situación ya quedó resuelta y es cuestión de horas para que se reestablezca el servicio en toda la ciudad. Para Super Channel 12, informa Mario Alvarado. 8 de la noche, 42 minutos, 33 grados centígrados y se llevará a cabo una investigación en la empresa Constellation Brand. Así lo dio a conocer César Isidro de Relaciones Públicas después de que hubo un despido de trabajadores por quejas de utilidades. Vamos a ver qué nos dice César. Luego de que en días pasados se diera a conocer en redes sociales sobre el despido de varios trabajadores de Constellation Brands que manifestaron su molestia por el monto recibido de utilidades, la empresa aseguró no conocer dicha situación. César Isidro Muñoz de Hoyos, gerente de Relaciones Públicas de la cervecera, aseguró no estar enterado de un probable despido, aunque aseguró que es un tema que habrá de revisar con el área de recursos humanos de la empresa. Reconoció, sin embargo, que sí conocieron las expresiones de molestia de muchos trabajadores a través de Facebook por la cantidad que recibieron este año en torno a esa prestación, aunque aseguró que además se les entregó un bono. Muñoz de Hoyos indicó que si bien la empresa no cuenta con una política sobre el manejo de redes sociales de sus empleados, sí está al pendiente del uso que estos les dan para cuidar la imagen de la cervecera. Mira, si hubo despido por esa razón no tendría que checarlo con recursos humanos. Lo que sí te puedo mencionar es que sí hubo muchos comentarios sobre el tema de las utilidades y las cantidades, entonces habría nada más que mencionar el tema que nosotros también manejamos un bono ya con esas cifras como ya podemos decir que estamos entre los mejores de la región ya en conjunto con las utilidades. ¿Entonces se investigará o qué va a pasar? ¿Por qué ha habido replicas en ese sentido? Sí, claro, lo reviso en la planta para ver qué pasó con esos trabajadores y poder dar una respuesta. ¿Ustedes como empresa monitorean o tienen una política con relación al uso de las redes sociales personales de sus trabajadores? No, uso de redes sociales personales no, pero sí obviamente siempre cuidamos el comportamiento como cualquier empresa, el comportamiento dentro y fuera de la compañía, porque el ser trabajador de una empresa pues cuidas también la imagen y el logotipo de la misma. ¿Sí generó utilidades en la empresa? Sí, claro, sí generamos utilidades y aparte generamos un bono. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 8 de la noche con 44 minutos. Antes de hacer una pausa, Paco, le damos atención y lectura a algunos de los mensajes que nos hacen llegar muy amablemente a nuestro centro de mensajes. Recuerde que usted también puede participar. El teléfono es 878-122-2222. En estos momentos aparece en pantalla. Nos dicen lo siguiente. Algunos mensajes relacionados al cocodrilo. Otro mensaje nos dice, saludos a Beto y Alejandra Esquivel de Luna. Buenas noches. Pues, ese animal, pues anda ese animal, si anda ese animal, dice, es porque lo echaron los del otro lado americano. Qué casualidad. Será por los migrantes para que tengan miedo, dice esta persona. Bueno, pues es percepción de cada quien. Otra persona nos dice, ahorita mucha risa que da el cocodrilo, pero Dios no quiera que se coma a alguien a ver si así se termina la risa y a ver si así lo mueven. Pues era lo que comentábamos, evitar ser curiosos a la hora de acercarse al paseo del río para ir a conocer en persona a este animal. Otra persona nos dice, mi care pertenece a AMSA, no tendría problema ya que yo trabajo aquí en mi care, dice esta persona. Otro más nos dice, buenas noches y qué pasará con los trabajadores de AMSA, ellos no tienen la culpa de los malos manejos de los dueños, dice esta persona. Otro más nos dice, buenas tardes, los molesto, les hago llegar mi mensaje para el señor Felipe Pérez, él es el de transporte, ayer la ruta 4 número 22 me trajo de acoros al centro, le dije baja y me dejó cuatro cuadras después, soy un adulto mayor, te agradezco si lees mi mensaje, muchísimas gracias, ahí está leído y atendido su mensaje. Otro más para hacer una pausa rápidamente, nos dicen lo siguiente, cómo se encuentran los fuentes internacionales y no sé si por ahí tengas algunos mensajes rápidamente Paco, en vivo. Bueno, pues un mensaje, Miguel González nos pregunta, quiero saber cómo procede a asesorarme acerca de las utilidades de la empresa, yo creo que es necesario que acudas a recursos humanos de esa empresa para determinar y preguntarles directamente a ellos, además de todos los saludos y una persona Martín Ramos que nos trató de decir que una hembra también referente a lo del cocodrilo, que una hembra mide de dos metros a tres metros y que el macho de cuatro a cinco metros. Un saludo a Martín Ramos, un saludo a Roberto, a Efraín Domínguez que nos ve todas las noches, a Graciela Herrera y a Elba García y a Griselda Herrera, un saludo a todos. Y nos vamos a un corte comercial, por favor no se vayan que nosotros ahora regresamos. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases por un Piedras Negras con orden y seguridad. ¡No te pases! Piedras Negras es tu ciudad. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre número 228 Colonia Las Fuentes. ¡Sin más! ¡Juntos mejoramos! El Gobierno Municipal de Piedras Negras te invita a la exposición de juguetes de antaño Otra Forma de Jugar del 10 de mayo al 10 de junio en el Museo de la Frontera. Ven, conoce los juguetes de nuestros abuelos o revive tu infancia con los juguetes de antaño. Otra Forma de Jugar el Gobierno Municipal de Piedras Negras te invita. ¡Piedras Negras es tu ciudad! Piedras Negras es tu ciudad. Grupo Gasco Gasolineras donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras donde se genera confianza. Casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento a los laureles. Ubicación muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo, incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitro piso y protecciones en toda la casa. También cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas. Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfono 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com Fraccionamiento Los Laureles. Cerveza es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Tener a trabajo, eso es un hecho. Y cerveza, además, hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza. Es un hecho. 8 de la noche con 50 minutos ya y con más información la ciudad de Piedras Negras cuenta con artesanos que provienen de la ciudad de Hidalgo los cuales están vendiendo sus productos aquí en la ciudad. Vamos a ver los detalles con nuestro compañero Ángel Robles. Un grupo de seis artesanos originarios todos de Ciudad Hidalgo en Michoacán se encuentran desde hace algunos días en Piedras Negras para ofrecer en venta al público los productos que ellos mismos elaboran. Don Javier Gonzaga quien se encarga de cuidar la mercancía mencionó que el resto de sus compañeros recorre las calles de la ciudad para tratar de vender los maceteros y otras artesanías que traen desde su ciudad natal. Dijo que cada año se dan a la tarea de dejar a sus familias para recorrer el país tratando de ganarse la vida honradamente lo que a veces es muy duro pues duermen en el mismo camión donde guardan su mercancía. Estableció que actualmente se encuentran ubicados en un predio de la avenida industrial por lo que invitó a toda la ciudadanía que los visite y puedan comprar algún macetero para su casa. Venimos seis, cinco por la calle y yo aquí me quedo a cuidar la mercancía. ¿Cuándo llegaron a Piedra Negra? El sábado. ¿Cuánto piensan estar aquí? Pues nada más una semana. ¿A qué se dedican? ¿Ustedes qué es lo que venden? ¿Qué es lo que elaboran? Pues hacemos artesanía en las macetas michoacanas. Sí, así se le conoce la maceta michoacana. ¿Cómo andan las ventas? Pues está jodidón pero pues no hay más que hacer que aguantarle. ¿Cuánto dura el proceso en el que ustedes tienen una maceta así como esta lista para la venta? No, pues se avienta con unos unos veinte días. Es que hay que hornearla y hasta que se seca para quemarla. ¿Ustedes aquí mismo la pintan, la decoran? Las traemos naturales ya de Morelia pues ya de Michoacán para acá y aquí ya las decoramos. ¿Andan por todo el país o nada más? Sí, pues por toda la república buscándole pues. ¿Qué dice la familia? ¿Se quedó en Michoacán? Sí, pues ya se quedan y uno sale a buscar así el pan de cada día. ¿No han tenido ningún problema o algo en la carretera? Pues gracias a Dios no, todo bien. ¿Aquí duermen mismo afuera del camión? Sí, aquí dormimos hace como un mes nos agarró como un tornado así bien fuerte pues daba miedo pero aquí es muy feo. Ahorita pues decirle a la gente que aproveche esta semana que van a estar aquí para que venga y pues vea la mercancía y compre. No, pues sí pues que nos visiten aquí le damos precio precio de fábrica pues que nosotros mismos las hacemos. ¿Cuánto cuesta una de esas? Pues así con ganas unos dos cincuenta. Está accesible, ¿no? La pieza, sí. Pues ya lo que hace caro son los gastos todo eso para acá para llegar aquí. ¿Cuándo visitan Piedraneo o es la primera vez que están aquí? No, pues venimos lo que es la temporada ya de marzo para acá nos dejamos venir y hasta septiembre andamos más que terminamos el viaje y nos vamos y luego regresamos y así andamos con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada. Estoy admirando en lo personal pues la belleza de estos maceteros y mejor aún porque son hechos a mano. Ahí está este reportaje que nos ofrece nuestro compañero Ángel Robles y usted los llega a ver situados en algunas de las vialidades de Piedras Negras. Acérquese y admire la belleza de estos productos y adquiéralos y adquiéralos porque no siempre se encuentran aquí en Piedras Negras se merece merece la pena comprarlos. Seis minutos y serán las nueve de la noche por otra parte decirle que hoy platicamos con el director del Museo de la Frontera Norte me refiero a Ramón Carrillo y comentó que la exposición de juguetes antiguos aún está disponible hasta el 10 de junio. El director del Museo de la Frontera Norte Ramón Carrillo García destacó la buena respuesta que ha logrado la exposición de juguetes antiguos tanto en lo relacionado con las personas que han asistido a presenciar la colección como de quienes han facilitado artículos para enriquecer la muestra que es de más de 60 juguetes. Carrillo García dijo que se aprovechan las visitas guiadas que realizan las diferentes escuelas a las salas del museo para mostrarles la exposición y conozcan los juguetes con los que se divertían sus padres o abuelos en algunos casos. Asimismo el director del Museo de la Frontera Norte dijo que a partir de mediados de junio ya estará una nueva exposición la cual se basará en fotografías de los llamados chalanes que fue el primer sistema que se usó para cruzar el río Bravo y comunicar a familias de ambos lados. De varias colecciones privadas en la familia Fernández y es muy interesante porque ha llamado gente y nos ha traído muñecas nos ha traído bicicletas o sea que la gente sí está interesada en su historia en colaborar con estos proyectos. Sí, invitamos a todas las escuelas que se comuniquen aquí al museo agendamos un recorrido al museo 20 minutos les enviamos camión a la escuela y ya la salida es un recorrido extra por la exhibición actual de juguetes antiguos y ya seguimos preparando una ahora para junio para el 15 de junio vamos a tener una exposición fotográfica de chalanes que es una palabra que tú sabes que es muy de nosotros fue el primer medio como se comunicaron estas dos fronteras no hay más de 15 fotos pero esas fotos pues son las más importantes porque son las lo que tenemos con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 32 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras durante esta noche esperamos una temperatura mínima alrededor de los 25 grados probabilidad de vientos con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora la condición de cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia el día de mañana miércoles esperamos temperaturas máximas alrededor de los 37 grados con una sensación de calor de hasta 40 grados la condición de cielo mayormente nublado y vientos con una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora no existe probabilidad de lluvia hasta este momento durante el día de mañana miércoles pero si aparece una ligera probabilidad de lluvias durante la noche del día de mañana en un 20% la temperatura mínima la estaríamos esperando alrededor de los 24 grados vientos en calma para piedras negras durante la noche del día de mañana miércoles y una condición de cielo parcialmente nublado debido a esta probabilidad ligera de lluvias para piedras negras el próximo fin de semana esperamos temperaturas máximas alrededor de los 35 grados la temperatura mínima se mantiene alrededor de los 24 la próxima semana iniciamos semana con temperaturas máximas alrededor de los 35 grados días calurosos soleados para piedras negras sin probabilidad de lluvia durante la siguiente semana en el inicio y la temperatura mínima alrededor de los 24 grados es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento les saludo con gusto desde Super Channel 12 la autoridad en el tiempo muy buenas noches Micare presentó El pronóstico del tiempo Son 13 minutos y serán las 9 de la noche muchísimas gracias por la información del pronóstico del tiempo a Vivian Luna gracias a quienes se reportan con nosotros antes de retirarnos le damos lectura a los últimos mensajes y nos indican que todavía tienen ausencia del servicio de agua en la colonia gobernadores y fraccionamiento San Carlos y donde ya está saliendo agua nos indican que está saliendo turbia el agua en algunos sectores ahí está el mensaje atendido muchísimas gracias y para quienes están en la espera de los resultados de la lotería nacional con muchísimo gusto se lo damos a conocer 59 mil 288 es el premio mayor con 18 millones de pesos el segundo premio es 47 mil 684 con un premio de 1 millón 500 mil pesos ¿quieres con todo ese dinero Paco? Uf no ni te digo Laura pagas yo pagaría todas las deudas pagaría todas las deudas renovaría mi automóvil renovaría ¿qué harías Laura con ese dinero? no 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 ni me preguntes ya me los gasté nada más de pensar ¿y tú Vivian? ¿qué harías Viviana? bueno pues hasta aquí la información muchísimas gracias por habernos acompañado durante durante el transcurso de esta hora queda usted muy bien muy bien informado el día de mañana tenemos otra cita con usted Paco para que nos acompañen así es Laura muy buena noche a todos gracias por acompañarnos 9 de la noche muy buenas noches que descanse hasta mañana gracias